La noche me contentas esta mañana, si no estoy orgullosa Yo solo quiero una cosa Que me lleves a la cama, que me toques como la mañana Dejemos este drama, te lo digo yo en la cara Y me sigo yo, esperando tu llamada Pero siento que no te quieres tan nada No soy nada, no te vale nada Si sabes si quieres o no quieres nada Y me quedo con una beso que veas Va que veas que yo se vio otra vez Y otra vez, y otra vez Que él como dice que otra vez Si vamos a averiguar nos llamare eso Va que veas que yo se vio otra vez Y otra vez, y otra vez Que él como dice que otra vez Dime si quieres O vete de una vez Dime si quieres O vete de una vez ¡Viva!